Hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a estar utilizando la paleta de Brianna, la Murillo Twins de Beauty Creations De verdad que es una paleta multifacética Me encantaron muchísimo los colores, las tonalidades shimmer están espectaculares El primer tono que vamos a estar usando va a ser el número 25 Lo va a estar colocando un poquito más arriba de la cuenca Y voy a empezar a posicionar la sombra de técnica de punteo Y luego voy a ir difuminando un poquito Pero es importante ir saturando con punteo Ahora el siguiente tono que voy a estar pasando va a ser Life WTF Que es como un tono rosa pálido Y voy a ir difuminando el primer tono que colocamos Y aquí voy a ir difuminando en forma circular Para el tercer tono yo voy a estar utilizando la sombra Doble Vision Que es como una sombra vainilla Y voy a estar difuminando esos dos colores Para que esas líneas no se vean Aquí tienen que tomarse el tiempo para ir difuminando poco a poco Y ahí voy a estar pasando a realizar un corte Para posicionar el siguiente color Este va a ser un semi-coat crease Y el corrector lo va a estar posicionando a toquecitos Para evitar mayor cantidad de producto Ahora voy a estar utilizando la tonalidad Fucsia Tour TF Up Que de verdad que desde que la vi en la paleta me encantó muchísimo De verdad que me llamaba muchísimo la atención desde que la vi Y la voy a estar posicionando a toquecitos Porque de verdad que así la sombra queda muchísimo mejor Y aquí tienen que tomarse el tiempo para ir posicionándola Ahora voy a estar pasando a darle profundidad con el tono All Good Que es un chocolate que está en la paleta Y voy a empezar aquí a colocarla difuminando Para darle mayor profundidad Y luego voy a proceder a colocar Avai Que es un tono como vino Para que se difuminen entre sí El fucsia, el café Y de un degradado de color De verdad me está gustando muchísimo el resultado Así que déjenme saber en los comentarios Que le va apareciendo Ahora vamos a pasar a la tonalidad It's Life Que contiene partículas de glitter Ustedes pueden observar en la paleta que tiene tanto shimmer Como sombra satinada Pero esta contiene partículas de glitter Y lo voy a estar posicionando a toquecitos Y esto como para darle un plus Diferente al maquillaje Voy a proceder a colocar En la parte inferior De mi ojito El tono All Good y By Y bueno chicas Aquí yo les voy a estar dejando el resultado Déjenme saber qué les pareció A mí me gustó muchísimo La paleta es maravillosa Y bueno No olviden dejarme un dedito arriba Y suscribirse a mi canal Nos vemos Chau chau